Hola, saludos, saludos para todos los que van llegando, para todos los que vienen llegando a sentarse en la primera fila, saludos para todos y como siempre mi deseo es lo mejor, que pasen un feliz día junto con su familia, eso es lo que más yo deseo, que ustedes estén felices y que la pasen bonito junto a su familia, ese es mi mejor deseo, mi papá dice que cuando antes, antes que se hacían cartas para enviar por correo, el saludo era, espero que estén bien en unión de toda mi familia y dice que el saludo era así, espero que estén bien en unión de toda la familia y saludos a los que preguntan por mi, así es que para ponerle un poquito de humor a este video, porque lo que vamos a platicar no está fácil, así que así vamos a comenzar, verdad, espero que estén bien en unión de toda la familia, bueno, que les quiero platicar, para las que escucharon, el video en quien dijo miedo 3, no es mentira, vayan a buscar esos minutos en esa cuenta donde voy a compartirles verdades confirmadas y saben por qué no lo voy a hacer aquí en este, porque no le quiero dar el gusto a nadie que me tumbe mi cuenta por estar sacando verdades, vamos a abrir uno como decía aquella y dice aquella que no importa que lo tumben, abro otro, pero vamos a hablar verdades, no vamos a hablar o calumnias, porque lo de nosotros no es, el tema no es calumniar, lo de nosotros es platicar con pruebas que no tenemos la boca llena de la que dejó el perro en la esquina, solo por tener a la gente entretenida, yo soy feliz con mis 20, con mis 15, que me escuchan, yo amo mis 20, mis 15 fieles y vamos a seguir adelante, porque a nosotros nadie, a mí nadie me va a callar ok, yo quiero darles una explicación, porque hay un comentario ahí que me vino a decir una persona me viene a decir que no hay ningún problema de que la gente done, es cierto es cierto lo que usted dice no hay ningún problema, si señora tiene toda la razón y yo en ningún momento estoy diciendo que está malo en mi video yo no estoy diciendo que está malo que le donen no ustedes con su dinero pueden hacer lo que ustedes quieran, a dárselo a quien ustedes quieran a lo que yo me refiero es y ahí es donde les va el carrotazo a ustedes que no sean tan pendejas que se aviven esta mujer está acostumbrada a vivir estafando a la gente con su brujería, le lava el cerebro a la gente el cerebro a todos ustedes pero ese es problema de ustedes si ustedes la quieren seguir manteniendo eso es problema de ustedes yo no les estoy diciendo que no le den ustedes den todo el dinero que ella quiera porque a la final se sale burlando de ustedes y dice pobre pendeja todos me creen y hasta me pagan por estarme escuchando así de fácil y sencillo todas esas si nos vamos a ir en conclusión ustedes saben muy bien que todas esas hasta esa vieja bruja que se la tira de que va a hacerle brujería a familia a Stephanie Herrera esa otra vieja ridícula ella sabe muy bien que ella está en ese lugar pero ella sabe muy bien que le choca a la dueña del canal porque yo tengo las pruebas cuando la vieja dueña del canal hablaba conmigo hablaba la peste de esa Gary demandame también por mencionarte poneme copyright ustedes lo que son son una chuma de viejas ridículas porque la dueña del canal se burla de ustedes y ustedes ahí con ella que ni tienen quizás ni agua para hartarse en el momento que están bla 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 ahí con la vieja ok ahora te va tu respuesta que no tiene nada de malo que le donen no, no tiene ni nada de malo simplemente que cuando está hablando de mí está esperando ayuda por eso es que está ahí metida ella habla de otra gente nadie le va a donar pero si está hablando de mí todo el mundo le va a donar si está hablando de don Epifanio todo el mundo le va a donar si está hablando de Stephanie todo el mundo le va a donar a eso es que yo me refiero que por qué no sale ella con su carátula como lo hubiera hecho desde el principio dando lástima como se ve que da lástima ay mi gente ahora sí le voy a hablar claro oigan lo que van a escuchar yo la fui a ver yo me imaginaba otro tipo de vieja porque así con ese mozarrón hijo de puta que tiene a según yo pensé que era una mujer primeramente más joven yo me he quedado como y ese gran bozarrón de locutor de donde le salió a esa vieja porque para comenzar el cuello es más chiquito que el mío así todo pegadito que ni se le ve con esa su computadora toda vieja que ni siquiera se le ve una buena resolución que se le vea bien clarito es una pobreza la que ella muestra en ese cuadro donde ella está sentada esas copas de borracho los abogados tienen otro tipo de cosas en los escritorios no copas porque yo como que jugué a un bartende yo no había ido a ver eso pero me mandaron vaya a verla vaya a verla para que usted se dé cuenta de que habla de usted y usted es una gran señora elegante nunca me he creído así nunca me he creído que yo soy una señora elegante pero gracias a ustedes porque me lo dicen esa vieja es una vieja enferma y con lo que pude ver de ella porque ella dio guardia hasta como que fuera bulldog habla y está más vieja que saber qué viene a irse mejor a enrollar su cola e irse uy no yo no pensé que yo iba a seguir con más videos de esa vieja pero lo voy a hacer porque ya le fui a ver la cara esa puede ser mi bisabuela y mucho peor que yo la voy a respetar por vieja ella no se gana el respeto una persona que pasa difamando gente que no conoce no se gana el respeto quien quiere respetar semejante vieja que ni los gusanos se la van a querer atar y para información de ustedes ella me viene a escuchar no se pierde mi video muy que linda aterriza vieja cuida tu corazón no seas ridícula ya está vieja esa del canal se burla de ti porque cuando te ve tu cara que ella está vieja y arrugada ella se cree la muñequita de porcelana cuando te ve a ti se burla te lo digo porque ya ella hablaba conmigo y yo la pude analizar que esa vieja la dueña del canal es una diablo se burla de ti vieja aterriza y la otra también la otra metida que sale allí esas dos viejas se burlan de ti porque ya estás vieja y todo lo que decís ellas mismas no te creen ellas mismas no te creen aterriza señora porque ya te fui a ver tu cara y estás más vieja que a ver qué no hombre yo de verdad les digo yo uy Dios santo yo me quedé ¿cómo? yo pensé que 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 era lo que muestra en la voz gran bozarrón que tiene de diablo uy no yo pensé que era joven mi gente yo pensé que esa vieja tenía mi edad pues para que entiendan porque no estoy tan vieja porque ese bozarrón que tiene no parece la cara que es no hombre y la carita ya parece que se va a dormir ya parece que la de ti y yo siéndole así ya llegué a la luz le voy a pasar yo me voy a pasar la luz en rojo así como lo escuchan yo voy a hablar lo que yo quiera a mí no me importa pero hablo de alguien que habla de mí habla de mí y por eso tengo todo mi derecho y de paso vas hablando que es abogada y yo no soy nada y lucha porque nadie le mencione porque nadie hable de mencione su nombre yo no soy nada bueno que les puedo decir mientras ella está despotricando a medio mundo está esperando el teléfono que le suene acá que le timbre o le suene porque oigan lo que van a escuchar cuando ella estaba en España dicen los chismes y la lengua mía que no se escapa que ella se enojó porque ella le mandó su cuenta a haber sido esa entonces esa cele a la dueña del canal donde ella comenzó a maldecir a la gente y supuestamente la dueña del otro canal no le dio ni un 5 que está bueno está bueno que no le ha dado ni un centavo está bueno y por eso la odia porque no le quiso dar ni un 5 como yo le voy a estar pagando un 5 a alguien que habla de mí todos los días pensaba que la otra pendeja que le iba a dar su dinero que le pagaba youtube para porque no estuviera hablando si siempre iba a salir hablando de ti y está bueno que no le diste nada porque aunque le hubieras pagado esa vieja siempre hubiera seguido hablando de ti porque de eso está acostumbrada ella andar hablando de la gente ese tipo de gente son como el mar como la ballena que así le den lo mejor o le den todo lo que piden nadie la llena así mismo como lo escuchan y es la verdad ella abrió y se lo mandó para que le donaran ahora aquí no me va a venir a decir que de eso de que ha abierto ahora que le llama seller y allí lo dice ella gracias por mi seller es mentira pero ahora lo que van a escuchar es esto que ella como se la lleva de profesional y se la lleva de que ella lo necesita y se la lleva de que